Hola amigos de su canal nicaragüense, como están mi hermano? Espero que se encuentren super bien. Saludo a todos aquellos que nos están viendo desde diferentes lugares, desde diferentes países. Gracias a todos por siempre estarse uniendo a esta comunidad de su canal nicaragüense donde siempre te estamos llevando nuevos contenidos. Y hemos hablado muchísimo del mercado oriental. Estamos de Enabá, una cuadra al sur. A las dos cuadras nos encontramos con el Seibón. Y a la tercer cuadra nos encontramos con lo que es la iglesia El Calvario. Aquí hay mucho negocio, eso ya no hay que hablar ni decirlo mucho. Siempre siendo un llamado a los buceros, los que manejan las unidades de transporte, manejar con mucha precaución. De repente pues a veces nos tiramos las trancas y bueno, tomemos nuestras medidas. En este caso voy a hablar del negocio de la venta de llantas nuevas y usadas en el mercado oriental. El mercado oriental es muy conocido por lo que le llamamos el business. Todo lo que usted consigue muchas veces usado o nuevo, generalmente si usted anda buscando llantas nuevas de segunda a excelentes precios, siempre va a venir el mercado oriental. Hay muchas llantas de carros carísimas, mucha gente las viene a buscar en el mercado oriental. Mucha gente ha aprovechado este nicho de mercado y ha vendido miles y miles de llantas. Mucha gente que no tenía nada empezaron comprando dos, cuatro, cinco llantas. Y ahora son personas que venden llantas al por mayor. El business es así amigos. En el mercado oriental, muchas de las personas que tienen negocio, no voy a decirlos todos, pero sí, siempre que entras al mercado oriental te preguntan, y más en esta entradita, de lo que es la venta de lo que es la venta de llantas, de camiones, de camionetas 4x4 que son muy caras. Aquí donde se hace el famoso business, hay gente que consigue las llantas, las trae al mercado oriental, y desde que entras, desde que entras son campeones, de tal manera que te dicen que buscas, que andas vendiendo. Ya saben, ya saben ellos, que muchas personas vienen a vender llantas seminuevas. No voy a decir que son robadas, quizás pues algunos las quitan de su vehículo casi en excelentes condiciones y compran otras nuevas y las vienen a vignear al mercado oriental. Taxistas, que son miles y miles de taxistas en Nicaragua, vienen a buscar la llanta acá en el mercado oriental. Son más baratas, otros andan buscando llantas de repuesto, seminuevas. No les voy a decir que nunca, que nunca he venido a comprar llantas de segunda, porque si en ocasiones he tenido algunos clavos, como decimos en Nicaragua, y he tenido que comprar llantas usadas. A excelentes precios, sacaclavos, no es lo más recomendable andar llantas usadas. Eso lo tuve que aprender muy, pero muy bien, amigo. Yo me encontré a un señor que vende, que hace rato lo recomendé, lo recomendé en este, su canal nicaragüense, donde él me dijo, no andes comprando llantas usadas. Se te pueden explotar a determinada velocidad, en determinado recorrido, y después las consecuencias pueden ser muy grandes. Usted quizás no va a comprar una llanta de marca, no va a comprar una llanta que sean de las mejores, pero si podemos comprar una llanta, aunque sea chinita, pero nuevecita, nuevecita de paquete. Y si se puede hacer el esfuerzo, ¿por qué no comprar una buena llanta de marca? Recordemos que el vehículo, aunque sea liviano, aunque no andemos con mucho peso todo el día, siempre es bueno andar llantas de calidad. Lógicamente, si tuviéramos para comprar las mejores, lo hiciéramos. Pero el tema era ese, fíjense bien siempre que vengan al oriental, porque también hay gente ingenua, que este es un tip que me dieron cuando compré llantas nuevas, ahora pues gracias a Dios he mantenido la llantita, ya tienen dos años, nueva, de paquete, y uno de los tips que uno tiene que fijarse, siempre que le vendan llantas, en cualquier lugar, porque en cualquier lugar te pueden dar batazo, como decimos en Nicaragua, te pueden dar batazo, te pueden dar un honrón, y vos puedes ver las llantas que están bastante nuevas, pero quizá estuvieron almacenadas por muchos años. Eso me pasó con unas llantas que compré en un supermercado, me fui de Boca, por no decir otra palabra, en el buen nicaragüense, me fui a un supermercado, no voy a decir su nombre, me lo voy a omitir, aquí vamos llegando al edificio Armando Oído, en el barrio San Luis, y me fui ese diciembre, con mis billetitos, a comprarme una buena llanta, de marca mi amigo, lo sorprendente era el precio, las cuatro llantas de una marca excelente, andaban casi en 5000 Córdoba, cuando yo sé que cada llanta de esas, anda valiendo 2500 hasta 3000 Córdoba, cual fue el susto, mi amigo, al inicio, pues lo pusieron como una oferta, en el supermercado, cuando yo compro esas cuatro llantas, cual es el susto, el susto es cuando a los 4 o 5 meses, veo que una de ellas, se le viene, haciendo una popa de aire, y bueno, al final, se fueron las cuatro llantas, y ustedes dirán, debido a que sucedió esto, aquí estamos en la carretera, norte, carretera Panamericana, no es por un mal mantenimiento, nada que ver, mi amigo, no me fijé, en el año, el año, que había sido producido, producida esta llanta, o había sido creada, hay almacenes, que tienen por muchos años, muchas llantas, y ya son viejas, mi amigo, ya son viejas, por eso hay que usted fijar, tiene que fijarse, en la fecha de creación, de esa llanta, siempre trate, de comprar, verificando, verificando, que las llantas, por lo menos, sean de un año, o del año, en el año que estamos, no compre llantas, viejas, que parecen nuevas, pero, ya tienen años, de estar en almacenes, y por eso, por eso, las ponen, en oferta, lastimosamente, hay que decirlo, hay empresas, que sabiendo esto, lo hacen, yo ahora, pues, muevo el mercado oriental, donde mi amigo, y siempre me fijo, y él me dice, vea, aquí están su llantita, aunque sean chinolas, pero, del año, del año, del año, así que, amigos, este es el video, que le quería compartir, el mercado oriental, como siempre, el campeón, el líder en precio, pero siempre, hay que ponerle ojo, a su producto, todo lo que compran, verifiquenlo, sean zapatos, si están comprando zapatos, son copias, y quizás, se los quieren meter, como que son, de marca, original, hay que ponerle, ojo, pestaña, y ceja, igual, a los motores, igual, los motores de arranque, todito, lo que se vende, en el mercado oriental, siempre, si es, algo de mecánica, lleve, su mecánico, si va a comprar, algún electrodoméstico, para las damas, que no manejan, estos temas, muchas veces, llévese, un electricista, aunque le dé, unos bollitos más, aunque le dé, unos pesitos más, pero, va a llegar, una compra segura, bueno amigos, espero que te haya gustado, este video, aquí me despido, en carretera norte, deja tu comentario, y tus recomendaciones, hasta un próximo video, desde tu canal, nicaragüense, y suscríbete,